Hola, ¿qué tal iglesia? Bienvenidos a La Mies. Como bien sabes, es un sector donde hay voces de roca fiel que constantemente nos están enseñando e instruyendo en la palabra para que así juntos sigamos creciendo a la luz de la palabra y para que sepamos manejar muchas circunstancias que en la vida se nos presentan mientras esperamos a nuestro amado Jesús. Hoy vamos a estar estudiando y hablando un tema sobre la cual estoy segura de que tú y yo hemos estado en esos zapatos, en los zapatos de la condenación. Quizás en algún momento nos ha tocado vivir que alguien nos ha acusado, nos ha condenado, nos ha criticado. Y por cierto, un dato curioso que aprendía con nuestro pastor Alejandro es que las críticas no son de Dios. Pues no hay críticas constructivas o críticas destructivas, porque ambas siguen siendo críticas. Excelente dato, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema del odio, que hemos estado en los zapatos de que alguien nos ha condenado o nos ha juzgado en algún momento. O también hemos sido aquellos que juzgan, aquellos que hemos condenado a alguien. Tengamos o no algún motivo por hacerlo, en realidad no tendríamos por qué hacerlo. Y hoy vamos a estudiar y a ver a la luz de la palabra por qué no deberíamos hacerlo. Antes de iniciar este tiempo voy a pedirte que vayas como siempre a prepararte un té, un tecito, un sándwich. En fin, algo que haga de este tiempo un poquito, que lo disfrutemos más. Así que ve y antes de iniciar vamos a orar juntos. Padre, queremos darte las gracias porque tú has permitido que mis hermanos y yo hoy podamos reunirnos en este tiempo a través de esta plataforma, Señor. Gracias porque tú eres quien revela cómo debemos vivir nuestras vidas esperándote, Jesús. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que en medio de una crisis económica mundial que todo mundo anuncia, a nosotros no nos falta el pan sobre la mesa, ni el espiritual, ni tampoco el terrenal. Y hoy queremos agradecerte por eso. Y queremos darte las gracias también porque hoy tu palabra va a ser revelada a nuestra vida. Y muchos velos quizás se van a arrancar. Muchos velos van a ser quitados y vamos a poder ver la vida en libertad como tú deseas que la vivamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a basar nuestro tema en una historia bíblica, en una ilustración bíblica que estoy segura que en algún momento tú y yo ya la hemos estudiado y ya la hemos oído. Y esto se encuentra en Juan capítulo 8 desde el versículo 3 al 11. Vamos a leer lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pues ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno. Señor entonces, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando yo leía esta parte de la Biblia, me daba cuenta que muchos nos hemos identificado con el vete y no peques más. ¿Cuántas veces hemos ocupado esa frase o la hemos traído a nuestra vida? Pero hemos dejado un poco a mi lado. El que es, ni yo te condeno. Y la realidad es que no sabemos si la mujer le hizo caso a Jesús en el vete y no peques más. Quizás se fue, pero no sabemos si dejó de pecar. La palabra de Dios no nos lo dice. Pero lo que sí estamos seguros y tenemos la certeza es de que Jesús no la condenó por su pecado. Y muchos de nosotros hemos crecido y es más, hemos alimentado eso en nosotros de que tenemos un Dios o estamos casados con la imagen de un Dios vengador. De un Dios que justiciero, ritualista. Y nos cerramos al panorama de que tenemos un Dios empático. De que tenemos un Dios perdonador. Un Dios que nos invita y nos incita al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el de que yo voy a la corte de Dios y expongo mi caso para que Dios me haga justicia? Pero en nuestro corazón hay una sed de venganza. Hay una sed de que esa persona que nos condenó o que nos hizo daño sea castigada porque no se lo han hecho a cualquiera. Yo soy un hijo de Dios y Dios te va a castigar por lo que me has hecho. Cuando en realidad vemos a un Jesús que tenía toda la autoridad. No, lo dije mal. No que tenía. Que un Jesús que tiene autoridad sobre todas las cosas diciendo, ni yo te condeno. Como diciendo, yo tengo toda la autoridad y yo podría condenarte. Porque yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Así se me fue dado. Pero te digo, ni yo te condeno. De esta historia vamos a resaltar dos puntos. Uno que Jesús habla en público y uno que Jesús habla en privado. Vamos a estudiar el primer punto. El primer punto, Jesús lo dice en público. Y es una frase que se la dice a todos los que hemos sido acusadores en algún momento. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La primera voz que escuchamos en esta historia, en el caso de esta mujer adúltera, es dicha delante de aquellos que la acusaban, de aquellos que la criticaban, de aquellos que la estaban condenando. Y que estaban ahí en el mismo lugar donde estaba ella. Y Jesús públicamente, en delante de todos, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no sabemos si incluso lo habrá gritado para que todos los puedan oír. Incluso, aún más, entrando más a fondo porque estaba quebrando una ley. Porque ellos dijeron que la ley decía que se la mate, o no que se la mate, que la apedreen. Y obviamente muera apedreada. Pero Jesús rompió todo esquema diciendo, ¿estás libre de pecado? ¿Estás libre de culpa? Tira la primera piedra. Y ahí vemos como públicamente Jesús no vino contra la mujer, o no vino y le reteó por su pecado, o le habló, o nada. Públicamente lo que hizo fue primero exponer la situación de la manera en que, en su sabiduría, Jesús sabía que era la solución. ¿Qué tan importante es que, en delante de aquellos que nos juzgan, de aquellos que han tirado la piedra, quizás? Es más, muchos de nosotros hemos sido los que han tirado la piedra. Pero aún en medio de eso, Jesús nos defiende. Y prueba de ello está en Salmos 23.5. Que dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Wow, yo cuando leía esto decía, Dios. Entendí aún más el hecho de que nosotros no debemos buscar la justicia. Y por favor, no me malinterpreten, no digo que Dios no es un Dios justo. No digo que Dios en su momento nos castiga por nuestro pecado. No estoy diciendo eso en ningún momento. Me refiero a la justicia que nosotros queremos con sed de venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo soy el que paga. Y leyendo esto dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y cabalmente era lo que le pasó a esta mujer adúltera. No lo merecía, ninguno de nosotros merece quizás lo que tenemos hoy. Incluso el perdón de Jesús no lo merecemos. El perdón de Dios no lo merecemos. Y ahí que Jesús nos dice y Dios nos da la promesa de que en delante de nuestros angustiadores, de aquellos que nos acusaron, de aquellos que nos tuvieron en poco, que menospreciaron nuestro trabajo o que en algún momento nos tiraron la piedra, Dios va a bendecir una mesa. Dios va a bendecir nuestro caminar y nuestra vida. Y ellos lo van a ver. Es una promesa del Señor. Ahora vamos a tocar el segundo punto de lo que sucedía en esta historia. ¿Qué es lo que sucede en privado? En privado es el vete y no peques más. El vete y no peques más vemos claramente como Jesús alzaba la voz, pero diciéndoselo en privado. Solo se lo dice a ella. Cuando todos los que la acusaban, cuando todos los que estaban ahí señalándola, queriéndola apedrear, se fueron. Cuando los cumplidores de la ley ya no estaban presentes. Cuando los santos, los que no se equivocan, los que no, ellos no cometen errores, los que no cometemos errores y siempre estamos bien y tiramos la piedra. Cuando todos aquellos nos habían ido. Porque Jesús habló con esta mujer y en privado le dijo, El vete y no peques más es una voz íntima. Es una voz que escuchamos en una comunión que tenemos con Dios, que se establece estando en la presencia de Dios. Jesús, ¿sabes? Vemos en esta historia un Dios que no avergüenza. Jesús pudo tomarse el papel de hablarle primero a la mujer y exponerla en delante de todos. Pero la corrección la hizo de una manera diferente. No la avergonzó, sino que esperó a que todos se fueran. Y en comunión, en confianza, a solas le dijo, Vete y no peques más. El vete y no peques más solo es un abrazo de perdón. Es una invitación a dejar de fallar en cualquier aspecto de nuestra vida que estemos pecando. Pero esto solo se consigue cuando pasamos tiempos solas con Dios. Porque alguien puede venir a decirnos lo que estamos haciendo mal. ¿Sabes? Esto es tan mal lo que estás haciendo. Y exhortarnos. Pero si el Espíritu Santo, si en el momento, si no tenemos comunión con Jesús, con el Espíritu Santo y con Dios, no vamos a oír esa voz. Recuerda que quien convence de pecados es el Espíritu Santo. Y de manera que nosotros pasemos tiempo con Dios, tiempo en su presencia, vamos a descubrir lo que estamos haciendo mal. Y va a haber una voz, esa voz que estoy segura, que también tú y yo la hemos oído, en el momento que queremos actuar de cierta manera, y hay algo que te dice no. No lo hagas, no le agrada. Al que amas, no le agrada. Y por amor a ese que amamos, pues le conocemos porque hemos pasado tiempo con él. Sabemos que se va a entristecer. Sabemos que no le agrada esa actitud. dejamos de hacer ciertas cosas que la carne nos incita a hacer. Pero eso solo se consigue en privado. Salmos 23.5 dice lo siguiente. El vete y no peques más es una voz personal entre Jesús y ella. Una voz personal entre tú y Jesús. Una voz personal entre Jesús y yo. El vete y no peques más es una voz personal entre Jesús y la mujer adultera. Es a solas. El vete y no peques más es una voz entre Jesús y yo. Y solo esa comunión de intimidad va a hacer que haya un cambio en mi vida. Pues Jesús no me va a obligar a cambiar. No me va a obligar a decir está mal, que no peques y me va a acusar y aún me va a decir, a intentar obligar a que yo deje de hacer las cosas. Sino que me va a convencer. Y por convicción y amor me voy a dejar de hacer las cosas que a él no le agradan. Por decisión propia, voluntariamente. Sin que nadie me obligue. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pues aunque en ese tiempo la mujer pudo ver a Jesús. Y Jesús pudo hablar con ella. Pero ahora a nosotros nos queda la palabra de Dios y el Espíritu Santo que guía nuestro caminar. Y las cosas que debemos cambiar en nuestra vida, quien nos va a convencer, solamente lo encontramos en privado. Y en privado, Él nos va a hacer saber todas aquellas cosas que estamos haciendo mal y que deberíamos cambiar. He resaltado esta frase con la que quiero terminar. Quien no ha fallado, que mate al que peca diferente. ¿Sabes? El hecho de que una hermana de nosotros esté fornicando no es diferente a una que miente. que alguien de nosotros haya violado a una mujer no es diferente a uno que chismea. No hay escala de pecado. Simplemente pecamos de una manera diferente. Y creemos que pecamos menos y que nos da el derecho de juzgar y de tirarle la piedra al que según nosotros peca más. Dos frases. Una pública y una privada. La pública es para todos los acusadores. Todos los que hemos sido acusados en algún momento. Perdón. Todos los que en algún momento hemos acusado a alguien. Le hemos tirado la piedra creyendo que nosotros pecamos menos y que quizás somos un poco más santos que aquel que se equivocó. Públicamente Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y en privado en un tiempo a solas Jesús dice vete y no peques más. pero en medio de ellas hay una frase que es un abrazo de perdón. Que es un abrazo de alguien que sabes tiene toda la autoridad de juzgarnos a ti y a mí pues Él es perfecto en todo. Pero dijo ni yo te condeno. Ni yo que tengo a toda la autoridad de hacerlo te condeno. Es más soy el sumo sacerdote que pasó por todas las cosas y todas las pruebas que tú pasaste y estás pasando. Y te entiendo. Te entiendo a la perfección. Y sabes no solo te voy a entender voy a interceder por vos todos los días. Ante el Padre. En medio de que quizás tú crees que alguien te condenó que alguien te está tirando la piedra. Ten en cuenta de que hay alguien que tiene toda la autoridad de hacerlo pero con un corazón lleno de amor y de humildad y de sencillez dijo ni yo te condeno. El vete y no peques más va a depender de qué tan cercanos estemos a él. De cuánto tiempo dediquemos a nuestra comunión con él. Pero de ella quiero que sepas que Jesús no te condena. que Jesús no me condena y que al contrario nos hace la invitación de dejar de hacer las cosas mal. Hoy quiero decirte algo también. Por favor perdónanos si como iglesia hemos sido aquellos que te hemos tirado la piedra que te hemos juzgado sin preguntarte lo que estaba sucediendo perdóname perdónanos si uno de nosotros ha sido el dedo acosador en tu vida ha sido y has sentido la piedra que te cayó perdónanos no somos quienes para juzgarte recuerda que hay alguien que no nos condena voy a suplicarte que ahí donde te encuentras si estás manejando si estás en casa no sé a qué hora veas esto pero por favor tómate un tiempo para que juntos hagamos esta oración acompáñame Dios queremos darte las gracias por todos todos aquellos hermanos nuestros que constantemente se encuentran haciendo tu voluntad que que tu Espíritu Santo guíe sus vidas y hacen lo que tú anhelas conocen lo que a ti te agrada y no se han equivocado no han errado en su caminar tanto como quizás algunos de nosotros gracias por ellos gracias porque tú fortaleces sus vidas añades a su ministerio porque constantemente estás renovando su entendimiento y le estás dando la fortaleza para alcanzar el propósito por el cual tú los has llamado damos gloria por sus vidas gracias hoy queremos orar también por todos aquellos que hemos desviado nuestra mirada de Jesús por todos aquellos que decimos que somos seguidores de Jesús pero hemos dejado de imitarlo hemos dejado de imitar su actitud por todos aquellos que nos hemos encontrado siendo los acosadores siendo los que tiran la piedra porque dice que pecamos menos por favor perdónanos 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 queremos caminar en tu voluntad Señor queremos conocer tu corazón aún más perdona si hemos quizás frustrado vidas con nuestras actitudes si hemos frustrado propósitos con lo que hemos dicho Señor por favor perdónanos oramos por los corazones que hemos lastimado por las vidas que hemos lastimado oramos por ello para que sea tu poder tu Espíritu Santo ese fuego que vive desde dentro hacia afuera que permita que haya una restauración total en la vida de todos aquellos que con una piedra hemos lastimado perdónanos y restáuralos te lo pedimos y te lo rogamos Señor es un clamor estamos arrepentidos también queremos decirte que perdonamos a todos aquellos que nos han acusado perdonamos a todos aquellos que nos han tirado la piedra y que han sido de tropiezo en nuestro camino los perdonamos Señor gracias gracias porque nos perdonas y nos enseñas a perdonar y con la humildad en la que has vivido en esta tierra queremos vivir aquí también y yo te condeno gracias por eso Jesús gracias te damos por esta palabra que se nos ha revelado hoy a nuestra vida Señor que de frutos que permanezcan para siempre y buenos frutos que produzcan buenas obras Señor en el nombre de Jesús Amén Amén gracias iglesia gracias familia por quedarte hasta este tiempo recuerda que el Namíes tiene muchas voces y muchos capítulos que puedes encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube puedes encontrar mucho contenido que nos va y te va a ayudar a crecer y a seguir experimentando nuestra vida en gloria y que muchos velos se han arrancado de nuestra vida gracias a que Jesús y Dios permite y usa estas voces gracias hasta la próxima que Dios te bendiga chau